FileLuxMeet. Esa es la nueva herramienta que tienen los PowerToys en su versión 0.64 que acaba de salir en las últimas horas y que sirve para averiguar qué proceso usan los archivos. Bueno, vamos al grano. ¿Para qué nos puede servir a nosotros esta nueva herramienta? Pues para eliminar archivos que estén bloqueados. Por ejemplo, yo tengo este archivo y lo intento eliminar. Me sale esta ventana de aviso en la cual me hace indicar que no puedo eliminarlo porque el proceso está, perdón, porque el archivo está siendo usado por algún proceso. Esto es lo que viene a solucionar esta nueva herramienta, aunque también nos puede servir para otras muchas cosas. Pero antes vamos a ver cómo tener los PowerToys o PowerToys. La mejor forma simplemente desde la tienda, la Microsoft Store, simplemente con buscar PowerToys. Aquí en el campo de búsqueda, simplemente le damos a instalar y se instalaría. Después de esto vamos a buscar la aplicación para abrirla y configurar unas cositas. Por ejemplo, recomiendo activar las actualizaciones automáticas y súper importante, para que todo funcione correctamente, pues es recomendable activar el ejecutar siempre como administrador. Y para tener todas las herramientas trabajando, pues también debemos de tener activado el ejecutar al iniciar. Para activar la función origen de este vídeo, vamos a ir a File, Lux, Meet y activamos la función. Yo quiero eliminar el archivo y no me deja como hemos dicho antes. Vale, perfecto. Entonces, una vez activada la función, tenemos que pulsar con el botón derecho, ir a mostrar más opciones. Si estamos en Windows 11, porque en Windows 10 nos sale directamente este menú. Es el menú contextual, se nos va a agregar automáticamente que usa este archivo. Hacemos clic y directamente nos permite ya finalizar la tarea, lo cual posteriormente nos va a dejar ya borrar el archivo. Es recomendable darle aquí a reiniciar como administrador para tener una máxima efectividad a la hora de finalizar tareas, porque si no lo tenemos activado, puede que algunos archivos o algunas tareas no se finalicen. Bueno, vamos a darle a finalizar tareas. Pues ahora sí que me ha dejado eliminar. ¡Gracias! ¡Gracias!